El programa de participación juvenil en la vida política Nos acompaña el día de hoy el contador Gustavo Míraldo González Quiero que cuenta con una carrera política desentrañable Y nos podría retroalimentar en este tema ¿De qué manera influyen los partidos políticos en la vida de los jóvenes? Bueno, pues gracias por invitarme a este programa Y pues me siento muy a gusto de estar entre jóvenes como ustedes Y sobre todo, bueno, pues tu pregunta esencial Y fundamentalmente en la vía política de los partidos Siento que se ha ido incrementando la participación de los jóvenes A raíz del 2000 En la elección del 2000 Que fue una elección de jóvenes Que fueron los que marcaron la diferencia Ahora yo siento que los partidos políticos influyen En sus principios de doctrina En sus principios que tienen de poder establecer Una situación de sectores de jóvenes Y que pues les fomentan A las estructuras de jóvenes Pues ese ánimo para poder servir Y para poder establecer esa comunicación con la sociedad Bueno, ¿qué características debe tener un joven Para que pueda formar parte de la vida política? Bueno, principalmente la preparación Que es una situación que les debe de dar la certidumbre Para poder lograr lo que aspiran Y poder tener o dirigirse hacia la meta que tienen programada La preparación es fundamental Y bueno, la situación de ambición Para poder lograr las cosas Yo creo que es uno de los principios y valores Que se pueden enmarcar en la participación de los jóvenes ¿Consideras que los jóvenes en la actualidad Poseen cualidades necesarias para ocupar cargos políticos? Bueno, yo creo que sí La vida se está dando ahorita Que hay ya jóvenes Jóvenes, muy jóvenes en las cámaras En la Cámara de Diputados En las cámaras de diputados locales de los estados E incluso hasta presidentes municipales Jóvenes que están demostrando Que ahorita que se les está dando esa oportunidad De servirle a su gente Pues están sabiendo llevar y haciendo bien las cosas Ser joven no implica no saber hacer las cosas El ser joven implica tener la situación Te vuelvo a repetir De preparación para poder establecer esa conducta De principios y lograr las aspiraciones que quieren Como jóvenes ¿De qué manera influyen las escuelas o centros de preparación En la ideología de los jóvenes? Bueno, yo creo que empieza Desde el seno familiar Empieza desde las escuelas Que te empiecen a empujar como un líder Como una situación de prepararte para la vida En cuanto a la situación que vive el país Porque bueno, estamos en un país En donde a veces se necesita la fortaleza Y sobre todo el apoyo de toda la sociedad Y que bueno, que mejor que los jóvenes Están participando activamente ya Y que se está demostrando en la actualidad Que ya a nivel de funcionarios Hay jóvenes que están dando mucho por México Por sus estados, por sus municipios Y por sus partidos políticos también O sea que esto viene haciendo una rampa Para poder despegar Y que los jóvenes tengan esa energía Para poder lograr sus metas ¿Existe alguna profesión o trabajo Que sea esencial o básica Para ocupar un cargo político? Pues yo creo que las instituciones Que promueven la plataforma De hacer que el joven Se comunique más con la sociedad Son las escuelas que van a tener El progreso para poder Sacar jóvenes con resultados Positivos para la sociedad Porque si una escuela No tiene características De crear líderes Que es lo que se necesita En la sociedad De nuestro país Pues es una de las metas Que tiene la misma educación Aquí en nuestro país Como bien sabemos Existen partidos políticos Que ofrecen filiaciones Para jóvenes ¿Qué opinas de estos programas? Pues no creo Yo creo que lo que más se necesita Es tener La situación De De servicio a la comunidad De saber establecer Lo que es La política De saber establecer Lo que es Una verdadera comunicación Con la sociedad De saber Las necesidades De la población Para poder precisamente Lograr esos objetivos Que como joven Pues todos Todos aspiran A tener Siempre mejores Niveles de vida Y sobre todo Pues ¿Por qué no? A llegar a tener Una vida mejor Ahorita Bueno Tenemos hasta El mismo presidente El presidente De la república El más joven Que ha habido En la historia De México Entonces eso quiere decir Que vienen Empujando los jóvenes Y vienen Realizando Una carrera Muy importante Y que hacen Que los partidos Políticos Volteen los ojos Hacia ellos Para poder Darles más Este Juego Político ¿No crees Que la corrupción Afecta de manera Directa El desenvolvimiento En la vida política De los jóvenes? Mira Cuando yo Cuando se hace Una situación De Por naturaleza De convicción De servicio Y de doctrina Como lo hacen Algunos partidos Políticos Pues es Realmente Muy Este Lo hablen Muy bien visto Por la sociedad Porque es un servicio Además Que se le da A la comunidad Como joven Este En ciertas Características De ayuda A la sociedad De convivencia Con los mismos Jóvenes De este Con pláticas De varias Varias Este Situaciones De drogadicción De alcoholismo De todo ese tipo De cosas Que realmente Pues es lo que ayuda A poder establecer Esa comunicación Con la sociedad Y que bueno Pues este Aquí vemos Que Que realmente Hay Hay gente En los partidos Políticos Que se sienten Dueños De esas Estructuras Y eso Pues realmente Se ha ido Agotando Con la participación De los jóvenes Porque vienen Empujando Hacia una nueva Etapa En donde Los partidos Políticos Ya no deben De tener dueños Ya no deben De sentirse Que el liderazgo Que tiene Un presidente De la república Un ex gobernador Un ex diputado Un ex presidente Municipal Se sentían Antes dueños De los partidos Políticos Y bueno Los jóvenes No tenían Oportunidad De sacar Su Lo que ellos Aprendieron En la escuela Lo que ellos Tienen Que Darle A México A su estado A su municipio Y que realmente Creemos En esa Convicción De que Pues habrá De tener En un Un futuro Un Un Este Un nivel Muy brillante De jóvenes Me gusta mucho El enfoque Que le está dando Y bueno Este También Un poco De tema Este No No crees Que la Corrupción Puede afectar A los jóvenes En cuanto A Que ven Algunos Algunos políticos Como En la actualidad Llegan a Influenciarse Bajo este vicio Que es la Corrupción Llegan A afectarse Como un cáncer Y afecten Su vida Política Su desarrollo Bueno Yo creo Que ahí Depende Lo que Se Aprende En La escuela En su casa De que Bueno Hay unas Normas Siempre Y bueno Con Realidades A veces Decimos Que El dinero Del pueblo Es para El pueblo Y yo creo Que con Justicia Se debe De Canalizar Todos los Los niveles De Recursos Que lleguen A los Estados A los Municipios Que realmente Sean aprovechados Como Están Programados Y bueno Yo creo Que aquí Lo que le ha Hecho falta Al gobierno Tanto federal Como estatal Y municipal Es también Involucrar A los Jóvenes En una Contraloría Este Social En donde Ellos Se hagan También Este Partícipes De esa De ese De ese Análisis De esa Auditoría De los Recursos Públicos Que también Participen En la En la En la vida Política Desde ese Punto de vista Me parece Muy bien Tu pregunta Porque bueno Este La gente Ahora Quiere ya Saber Cuánto Si le dan 100 pesos Al gobierno Del estado Pues Cómo se Aprovecharon Esos 100 pesos Entonces yo Creo que La participación De los jóvenes Ahí es fundamental Y bueno Pues Importantísima Yo creo que Debe de empezar A enfocarse En esos Términos Bueno Este Acerca de la Legislación Considera Que la Legislación Cumple Los requisitos Esenciales Para Dar la Oportunidad A los Jóvenes Y No sé Para ocupar Los cargos Políticos Bueno Si Legislación Si existe Porque a partir De los 18 años Ya tienen La Posibilidad De ejercer El Puesto De elección Popular Entonces Yo creo Que aquí Se les da La oportunidad Al adquirir La mayoría De edad Y bueno Pues Lo que Si Se debe De establecer Más Es en Lo que se Hizo Con Con la Participación De las Mujeres Ya se Les dio El 50% De En algunos Partidos Políticos 50% Y 50% Aquí También Los jóvenes Deben de Exigir Bueno Cuál es La participación Del joven Que ahorita Estamos poniendo La situación De 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 La balanza La estamos Poniendo Los jóvenes O sea Por ese lado Ustedes deben De ver Que la La postura Del joven No nomás Es de ir A Ir a gritar A las campañas Ir a poner Propaganda Ir A hacer varias Cosas Sino En realidad Deben de Enfocar Ya las Baterías Hacer También Trabajo De De Escritorio Trabajo Del campo Trabajo De Diferentes Acciones En donde Pues se dedique El El joven Ya A tener Este Expectativas Ya de De Pues de La En la vida Política Por último ¿Qué consejo Nos darías Para un Zona De Desembroyimiento De Nuestra Vida Política? Bueno Pues Este Yo Creo Que La mayor Oportunidad Que Tiene Es De Salir Adelante Y van A salir Adelante Con la Preparación Que Tenga Con Las Ganas Con La Ambición De Poder Servirle A México Servirle A Su Comunidad Y Sobre Todo Pues Yo Creo Que Con La Con La La Doctrina De Los Partidos Políticos Que Es Sobre Todo Muy Buena En Los Partidos